muy buenas todos personitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en un nuevo vídeo continuando con lo que nos habíamos quedado pues respondiendo 100 preguntas de primaria con opciones para ver si somos más listos que un niño de primaria y déjenme decirles que llevo la mitad si no vieron el vídeo pues donde respondí las primeras 50 se los voy a dejar aquí abajo en un comentario fijado para que lo vayan a ver y pues vean cómo he respondido como todo un kraken así que vayan a verlo y pues vamos a ver si somos más listos que un niño de primaria vamos a ver si podemos contestar la mayoría bien porque ya no les voy a decir que me voy a contestar todas bien porque ya no pasó pero ya me he equivocado gente pero vayan a ver el vídeo anterior a ver continuamos cuántas caras tiene un cubo a ver un cubo tiene una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco seis tiene seis caras a ver tiene seis caras un cubo simakoto si lo estoy imaginando en mi mente seis perfecto bueno en qué continente queda ecuador 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 queda en la mitad del mundo queda en el continente de américa madre mía cómo me están estoy nervioso estoy nervioso gente quiero ser más listo que un niño de primaria de la palabra oscuro el antónimo oscuro claro antónimo claro vale 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 cuál de estos deportes se anotan goles en el fútbol a ver hasta ahorita estamos muy bien pero esto solamente hace más que complicarse vamos en la pregunta número 54 de que se alimentan principalmente los animales carnívoros de carne yo soy bastante carnívoro aunque también me gustan las frutas pero nada más ciertas frutas y vegetales también ciertos veces cuál es el río más largo de américa el río más largo de américa a ver esto sí tengo que saberlo yo diría que el amazonas pero no estoy seguro amazonas de es mi respuesta final madre mía qué buenos somos cuántos días tiene un año bisiesto bisiesto 366 ya está cuáles de estos son los signos de interrogación b los signos de interrogación y te ponen signos de interrogación pues aquí en la pregunta cuál cómo se llama esta especie de serpiente se llama anaconda yo supongo que es una anaconda no sé no sé mucho de serpientes pero eso se parece a mi serpiente a ver llevamos cuantos minutos a ver 60 preguntas y para hacerles un breve resumen llevo 7 errores en en estas 100 preguntas llevo 7 errores y esperemos dejarlo así en una hora 60 minutos así que con 7 errores si respondo todo bien hasta ahorita me sacaría un 9.13 qué nombre recibe el sonido más común que hacen los perros ladrido el c ya está bueno es que somos todos unos cracks somos todos unos niños de primaria de roma en roma roma italia a ver estaría bonito tener un colección argentina el planeta más grande del sistema solar el planeta más grande júpiter por eso es eus cómo se llama el pigmento verde de las plantas uy 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 esto no lo sé cómo se llama el pigmento verde de las plantas melanina verdina clorofila verdisol verdisol podría ser o verdina pero suena como bastante falso o sea no me suena verdadero en la que me suena más es clorofila pero no estoy seguro así que yo voy a irme por clorofila gente clorofila clorofila pero no estoy seguro clorofila madre mía cuántos centímetros tiene un metro 100 a ver estamos ya en la pregunta 65 cómo se llama el órgano del cuerpo humano encargado de volver a su sangre el corazón aunque bueno si nos ponemos técnico el cerebro es el que controla todo no así que corazón cómo se dice escuela en inglés school es que hasta inglés sabemos inglés de primaria cómo se llama esta famosa película de animación uy la película de méxico coco del día de muertos más bien dicho porque dije de méxico bueno más o menos cuántos ojos tiene una tarántula bueno eso sí ya es a discrepancia pero yo diría que tiene cuatro cuatro ocho en serio que miedo cuál de estos artículos a ver ocho tiene tiene ocho ojos la tarántula y yo tengo ocho errores en esta prueba de 100 preguntas gente es necesario para jugar al terreno a ver cuál de estos artículos es necesario raqueta raqueta gente llevo ocho errores ahora saco un nuevo punto 2 y me paso todo lo demás bien por dónde sale el sol a ver el sol sale por el oriente oeste diré que el oeste y se oculta por el este no oeste este es al revés madre mía estoy al revés nueve nueve errores no 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 albert einstein fue que que fue un cantante un cantante en su tiempo libre era cantante yo lo conocía científico científico pero en su tiempo libre era cantante cuál es el hueso más largo del cuerpo humano uy esto ya está difícil gente a ver llevo nueve errores no puedo hacerme esto a mí a ver yo diría que el fémur pero lo demás no me suena el único hueso que me suena es el fémur y la tibia pero diré que el fémur ya está perfecto cómo se le conoce a los animales que nacen de un huevo ovíparos ovíparos llevo nueve errores no puede ser iba también nueve errores cuáles son los colores de la bandera de colombia yo que voy a saber de banderas colombia colombia tiene amarillo en algún lado a ver rojo azul y blanco no verde azul y rojo verde azul y rojo no verde blanco y rojo esa es la de méxico así que tiene amarillo la de amarillo amarillo azul y rojo 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 ya está cómo se llama este instrumento musical se llama violín la musiquita que pusieron es de saxofón ¿no? pero esto es un violín ¿cuál continente queda china? eh asia llevo nueve malas todavía no me lo creo nueve malas en preguntas de primaria ¿cuál respira una ballena? no respira a ver a ver una esperen 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 las ballenas tienen pulmones ¿no? sí yo estoy seguro que una ballena tiene pulmón es que esta es una pregunta capciosa porque no no respiran por la piel estoy casi seguro de que branquias deben de tener pero también estoy casi seguro de que las ballenas tienen pulmones no sé por qué pero lo tengo en mi mente y yo voy a decir que pulmones sí me voy porque la respuesta aquí obvia lógica y que todos responderían sería branquias pero yo me voy a ir por pulmones porque soy rebelde pulmones madre mía lo sabía la fuerza física con la que la tierra atrae los cuerpos hacia su centro es la gravedad sigo con nueve errores ¿eh? a ver nueve errores y estamos ya finalizando microscopio un microscopio para ver a los microbios ¿cuántos días tarda la tierra en dar una vuelta alrededor del sol? alrededor del sol pues 365 ¿no? bueno es un decir 365 no es exacto ¿qué viaja a mayor velocidad? eh la luz la luz la luz a ver ¿de qué material están compuestos los colmillos de los elefantes? marfil marfil son carísimos madre mía pobrecitos elefantes ¿cuál de estas palabras es un antónimo de grande? antónimo minúsculo de ¿cómo se llama este medio de transporte? globo aerostático avión ligero ¿quién respondería avión ligero? no lo sé en qué mes se celebra la nochebuena diciembre uy estoy a tope estoy a tope 86 preguntas no he fallado ya desde hace mucho 86 preguntas gente digestivo bueno bueno se nota que son preguntas de primaria vamos a hacer otro video no sé si les gusta si dejan muchos likes haré otro video con preguntas más difíciles consonantes ¿qué son consonantes? ¿las consonantes? no es lo mismo que lo otro que estábamos diciéndolo otra vez ¿no? yo diré que dos da igual no puede tener muchas no me acuerdo que sea una consonante reloj ¿cuál es el resultado de multiplicar 6 por 7? tengo que hacerlo así como con los deditos 7, 14, 21, 28, 35, 42 ya está para que sepan que me sé las tablas 42 de memoria no lo puedo hacer tan bien así de 6 por 7 no sino que tengo que hacerlo ¿qué es el bambú? una planta eh ¿me equivoqué una vez ya? ¿me equivoqué una vez más? ay no me acuerdo si me equivoqué ¿en cuál me equivoqué? creo que me acabo de equivocar ¿no? en la de sí me acabo de equivocar 10 errores 10 errores gente ya saco 9 voy a sacar 9 los pingüinos pueden volar falso si pudieran volar nos estarían atacando a todos ya nos hubieran conquistado desde hace mucho si pudieran volar Italia es el país más pequeño del mundo a ver Italia 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 tiene forma de botita ¿no? Italia yo digo que es pequeñito pero hay otros más pequeños ¿no? falso 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 llevo 10 11 11 no estamos bien estamos bien las serpientes son reptiles verdadero verdadero son reptilianos a ver estamos bien Tokio es la capital de Japón verdadero verdadero lo vuelvo a decir como que soy un crack el sol es una estrella verdadero estamos a punto de finalizar me saco un 9 me saco un 9 el planeta tierra se encuentra siempre en movimiento verdadero bueno todas estas son de verdadero ¿o qué pasa? verdadero los delfines no tienen dientes falso tienen más dientes que tú falso falsísimo la manzana es una hortaliza uy uy falso falso porque viene de un árbol falso 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 el agua se congela a 0 grados centígrados verdadero eso dicen no estoy seguro nunca lo he comprobado pero creo que sí es verdadero o sea nunca he puesto un agua a 0 grados exactamente es el más grande del planeta pacífico a ver el océano atlántico pacífico índico antártico uy yo diría que es falso pero me puede decir verdadero yo diría no es que es que creo que es falso esto es que me estoy imaginando el planeta me estoy imaginando un mapa mundi yo diría que es falso 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 verdadero no verdadero 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 lo dije al final lo dije al final sí me fue muy bien logré superar la primaria logré superar la primaria con creces gente bueno con el 90% de las preguntas respondidas correctamente 90% un 9 me saqué macotito no sabíamos que era tan listo pues ahora ya lo saben por lo menos primaria pero esa última casi casi me hace bajar a 8.9 pero bueno ya estaría estamos bien estamos correctos y espero que estén felices que les haya gustado este video aquí viéndome responder preguntas de primaria y ya saben si les gustó y quieren más de este video pues aprendiendo aquí con macoto un poquito de cultura general simplemente déjenmelo aquí abajo en los comentarios y buscaré otro video al cual reaccionar por cierto ya lo dije en el video anterior pero el canal de este crack se llama dosis de cultura aquí están viéndolo pueden darle like yo le voy a dejar un buen like y este y suscribirse también no le voy a dar suscribirme con esta cuenta pero me suscribiré con mi cuenta personal para que para que vea que soy un crack bueno ya está sin más me suscribo órale me suscribo también like y me suscribo espero que les haya gustado y sin más nos vemos en el siguiente y solamente porque saqué nueve si no le dejaba dislike aquí un comentario así diciéndole que no sabía y todo eso no es cierto pero creo que lo hicimos muy bien ustedes también déjenme aquí abajo en los comentarios si pasaron el test de primaria y ahora sí me despido nos vemos en el siguiente chao oh